Porque recuerden que el lunes, el día lunes, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, la ministra de Cultura, inauguraron el Centro de Artes, si mal no recuerdo, así se llama, en Colón, en la provincia de Colón. Todo bien bonito en el acto de inauguración, pero a raíz de la denuncia de una persona a través de redes sociales que decía que esto no estaba terminado, que no estaba en las aceras, le pedía a nuestro equipo de corresponsales en la provincia de Colón que se hiciera un recorrido para dar fe que realmente no estaba culminada esta obra y que fue inaugurada y entregada por el presidente Cortizo. Y en efecto, así se encuentra esta obra. Miren, este lado tienen todos los materiales tirados, por ahí habíamos visto unos zinc que todavía cubren la estructura. Observen, eso no está terminada, todavía no se puede utilizar, no se puede pasar por esa área. Hay algunos materiales que quizás que se utilizaron, están a un lado, miren la acera, miren ahí están los zinc que les estoy hablando, que la utilizan como cerca. Es que ellos no entraron por esta área, ellos entraron por otra parte. No sé si vienen conmigo para poner el otro video, por favor, que también sería interesante conocer y ver, porque son muchos los videos que me enviaron. Observen, ahí está, con lonas negras, miren las aceras. Es decir, le entregaron algo que no estaba completo, porque su fachada estaba completa y algo tengo que inaugurar antes de irme, se me acaba el tiempo y ayer es mi último fin de semana como presidente de la República y tengo que decir que entregué algo en Colón o en el país. Y observen esto, no se entregan las... Señores, los gobernantes tienen que entender que las obras no son de ellos, las obras son del pueblo, para el pueblo, en funcionamiento y en beneficio del pueblo. Las obras no son del presidente que la ejecutó, que se hizo durante su administración. Si usted no la inauguraba, no pasaba nada. Usted no inauguró una obra que por cuestiones de persecución política, de maldad, de todo lo demás, se dejó de construir como la ciudad de la salud. Usted fue el que la inauguró, no la inauguró Ricardo Martinelli, que fue en la administración de él que inició. ¿Por qué? Porque las obras son para el pueblo, nuevamente se lo reitero, para beneficio de la población. Y nosotros aquí, le pedí el favor a nuestros compañeros en Colón que hicieran estas imágenes para corroborar que en efecto era cierto lo que decía el denunciante a través de las redes sociales, porque no podemos creer todo lo que dice en las redes sociales. Y fuimos a verificar y ahí está, si es real la denuncia que hizo esta persona residente en Colón a través de un video que publicó en sus redes sociales. Así que aquí damos fe de esa denuncia y no solamente nos dejamos llevar por lo que se ha dicho a través de las redes sociales sobre este tema.